bien bien de bienvenido un vídeo más gracias por entrar pero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores indiscutiblemente los reyes de tampa bay tienen que alinearse tienen que alinearse tras una difícil situación que se están viendo aquí con sus jugadores hay una situación delicada de economía hay una situación delicada de peloteros conforme a que cuando el franco se ve cada vez más difícil que pueda jugar con los reyes de tampa bay también de parte de randy a rozarena randy a rozarena no se ve con los reyes de tampa bay tampoco jugando en la próxima safra 2024 y se está diciendo de que están buscando un campo corto realmente del nivel de one del franco más allá los reyes de tampa bay que están moviendo de manera pertinente para poder efectuar un gran equipo para la próxima safra 2024 vamos a estar detallando la situación delicada que está viviendo one del franco y los reyes de tampa bay en lo que esa temporada fría en la millo league baseball vamos a hablar y a desglosar todos los puntos que están efectuando los reyes de tampa bay en esta temporada baja vamos a hablar de la actualidad de lo que es grande a rozarena con los reyes de tampa bay el conjunto de tampa que va a pasar con ellos en estos próximos días de cara a la próxima safra 2024 de la me enví señores cuando el franco se dio a la fuga la fiscalía lo anda buscando de manera u otra cuando el franco está un caso legal muy delicado y cada vez se torna más complejo más complejo el caso legal de one del franco continúa dando de qué hablar en esta ocasión se dio a conocer que la fiscalía de república dominicana se encuentra en búsqueda de peloteros sin embargo al visitar dos viviendas las autoridades no han podido encontrar shop top de los reyes de tampa bay el que es que ya no de 22 años de edad no pudo culminar la temporada 2023 de la me enví debido a que presentó acusaciones presuntamente de haber sostenido situaciones íntimas con menores de edad el periódico de listín diario informó este día que cuando el franco no ha podido ser localizado por las autoridades de república dominicana de acuerdo a la información de la fiscalía de niñez de la adolescencia en santo domingo realizó allanamiento en dos domicilios de van y de república dominicana y en ninguno de ellos se encontró localizar al pelotero de men vi en el reporte de listín diario se añade que oficiales de la fiscalía fueron vistos en la casa materna del shop top del show stop de los reyes de tampa bay palo blanco van y al no haber sido encontrado ahí dijeron de la casa de franco en villarreal pero tampoco estaba además habrían dejado números de contacto a la esposa de wonder para que éste se contacte con las autoridades corresponsales del caso delicado de un man del franco señores también te recomienda que se entregue guandel franco ya que se puede empeorar el panorama para el show stop fue en agosto en el 2023 que se dio a conocer la última vez que el prospecto de las grandes ligas había sido señalado de haber presuntamente sostenido relaciones con ciertas femeninas que realmente sabemos que la edad no es la más correspondiente fueron múltiples jóvenes las que lo acusaron de esta situación lo que lo llevó a ser separado del equipo de los reyes de tampa bay desde ese momento sablieros sablieros investigaciones tanto en el departamento correspondiente en la república dominicana como el amigo librezo en lo profesional se tomó la decisión de que guandel franco sería puesto con acta administrativa y su futuro con los reyes de tampa bay se ha visto incierto y permanece de una manera muy sutil detrás de la manga por parte de guandel franco señores qué situación esta pero pero con tanto talento señores se ve en la fuga por así decirlo no aparece en ningún lado no se ha comunicado con las autoridades y que guandel franco continúa siendo investigando pues investigado por las autoridades por las acusaciones que habían presentado de anterioridad con el caso que todos sabemos ser delicada la situación cuando el franco dice aquí en el comunicado se emitieron de que lo andan buscando dejaron un número de teléfono para que él se comunique o sea habla mucho de las autoridades república dominicana de que no hacen la cosa de la mejor manera pero aquí están tratando de hacer la cosa de la manera pertinente señores y tratan de hacerlo traten de hacerlo pero llega un punto que si por más figura que tú seas si usted no se acata la ley de dicho país de la manera que operan esos ese cuerpo de la policía a usted lo van a buscar y lo van a llevar por más dinero que usted tenga al final de la jornada pero guandel franco aquí vemos la situación tan delicada realmente que se está viendo no sabemos cómo va a parar esto ahora se dice que no se encontró nada en los domicilios de guandel franco lo andamos lo andaban buscando en los dos fueron a la casa materna de guandel franco se comunicaron con la esposa de guandel franco y ni así dieron con el shortstop de los reyes de tampa b hasta el momento que está en una licencia administrativa cuando el franco y todos sabemos que cuando el franco tenía que venir aquí a resolver el problema lo que fue aquí que se efectuaron los inconvenientes aquí es que tienen que resolverse de manera efectiva para ver cómo las autoridades van a acatar esta situación con guandel franco y esas menores que se vieron vinculadas de manera directa y hay pruebas de más de que guandel franco realmente se vio sospechoso con dichas menores señores y los reyes de tampa b y se ven delicado ahora señores ya no salen afuera guandel franco fuera señores manera difícil para los reyes de trump tampa b y señores y hay un shortstop franquicia un shortstop élite y todas las formas seguidas que se está viendo dándole duro a lo que es esta temporada baja durante esta campaña el caribeño de 26 años dejó línea ofensiva ya en mi peña de 263 324 705 bateó 10 cuadrangulares durante la temporada regular empujó 52 carreras y partió 152 imparables llegó hasta la serie de campeonato de la liga americana con houston que terminó cediendo ante los monarcas de la serie mundial o rangel de texas que fueron peña se fue de cap de 15 4 en lo que es la serie mundial con un ponche lamentablemente y de la serie de la post temporada perdón y los reyes de tampa b andan buscando de manera directa lo que es una sustitución para guandel franco se necesita un shortstop de primer nivel ahí disputando un guante de oro como jeremy peña sería el jugador perfecto que pueda disputar la camiseta de los spray de tampa pay ya que hay una reestructuración de lo que es el equipo y vino como carla clas no pasó a lo que fue los doyos de los ángeles que también se están reestructurando de la manera del picheo muy buena demasiado bien los doyos están reestructurando en el roster de los pitchers señores y vamos a ver qué va a pasar con esta situación y guandel franco vamos a ver cómo las autoridades van a tomar esta decisión que tomó guandel franco de salir y no aparecer en ninguna de los domicilios de él vamos a ver qué va a decir las autoridades de este caso de guandel franco esperemos de que se resuelva y que realmente pueda jugar en lo que es la próxima campaña 2024 con los reyes de tampa bay si no hay situación delicada para los reyes pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo verdad